¡SALUDOS A TODOS Y BIENVENIDOS A ESTE VIDEO DE COMICS MEN! Soy Paco y antes que cualquier otra cosa ¡Feliz Año Nuevo 2022! Estamos recibiendo esta fecha tan especial el día de hoy, así que antes que otra cosa, aquí en COMICS MEN, les deseamos lo mejor para este año venidero, que todas sus metas se cumplan, que haya mucha salud, mucha abundancia y sobre todo muchos cómics. Y fíjense que exactamente de eso de cómics es de lo que vamos a hablar, porque Smash México ha anunciado de manera oficial en su página de internet algunos de los lanzamientos que tendrán Marvel y DC Comics en México para 2022. Así que sin más ni más, echemosle un vistazo a todo, no sin antes recordarles suscribirse al canal, si es que no lo han hecho ya. Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de COMICS MEN. Y bueno, pues Smash México ha dividido estos lanzamientos para 2022 en dos páginas, una correspondiente a DC Comics y la otra obviamente para Marvel. Así que comencemos checando por orden alfabético y veamos qué tiene DC Comics para este nuevo año. Empiezan aquí con el disclaimer de atención, los artes usados son ilustrativos y no reflejan al producto final. Las fechas de lanzamiento serán anunciadas en su oportunidad. Y bueno, pues comenzamos con este formato de DC Aventuras, que ya sabemos que son para jóvenes adultos. Tendremos por lo visto Beast Boy Loves Raven, que ya se había filtrado por ahí, Superman of Smallville y Shadow of the Bad Girl. Así que bueno, si ustedes son fanáticos de esta manera de contar historias de este formato de jóvenes adultos, pues aquí está esta oportunidad. Pasamos rápidamente al DC Clásicos Modernos, en donde nos presentan tres cosas bastante, bastante interesantes, que como pueden ver en las imágenes, prometen y prometen bien. Dice, no importa si es la primera vez que lees estas aventuras o bien busques una nueva edición de grandes hazañas, DC Clásicos Modernos te acerca a momentos que han marcado la historia de DC a lo largo de los años. En 2022, disfruta de historias como Superman for All Seasons, la saga Batman Arkham, enfocada en villanos como Riddler y Penguin, así como Flashpoint de World of Flashpoint, con protagonistas como Batman y Flash. Esos son algunos de los lanzamientos que traeremos para ti. Así que, si oye prometedor, sin lugar a dudas, ese Superman for All Seasons se ve bastante, bastante interesante. Y bueno, ya teníamos una idea acerca de esos de Batman Arkham. Bueno, pues en cuanto al DC Definitive Edition, por lo visto vamos a entrarle duro con Black Adam. Se acerca la película, así que bueno, como es costumbre, algo sucederá. Asimismo, me agrada mucho ver que tendremos algo de batichica, así que leamos qué tiene. Dice DC Comics México, traerán ediciones de la talla de Green Arrow Year One, eso es muy muy interesante, Batman Adventures Bad Girl, A League of Her Own y Black Adam Dark Age, entre varios títulos que te traeremos a lo largo de este 2022. Y bueno, pues acá la imagen se les pasó, yo creo, lo de Green Arrow, pero pues aquí ponemos una imagen de muestra como de que no. Ahora, en lo correspondiente a los DC Deluxe, por lo visto, este Batman Ego, que ya está súper anunciado, debió haber salido, de hecho, esta semana pasada, pero no fue así. Aquí nos reiteran nuevamente que lo tendremos. Y también el Catwoman Wenning Rom, que es parte, definitivamente es parte de toda esta etapa de Jeff Loeb y Team Sale, con Long Halloween, Drag Victory y todas estas otras obras. Así que bueno, estaremos armando esta colección, sin lugar a dudas. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dicen en cuanto a DC Essential Edition, que bueno, pues tendremos aquí un súper refrito en forma de Flashpoint, aparentemente, y más Batman Año 1, que también ya se había filtrado. Pero, pues ahí tenemos al Batman Hush, así que leamos si hay alguna otra cosa. Batman Year One, Hush y Flashpoint son algunos de los títulos que a lo largo de 2022 llegarán a tus manos a través de DC Essential Editions, un formato al que no le puedes perder huella en 2022. Y bueno, más adelante nos avisan esto de Universo DC Future State, que ha tenido su nivel de polémica, su nivel de aceptación. Bueno, ahí hay para todo, para todo hay gusto. Así que, pues habrá que estar pendientes de todo este asunto, ya muchos sabemos qué es lo que nos depara. Vamos a ver qué nos dice la descripción. Si quedaste intrigado con el futuro del Universo DC tras los eventos de Dark Nights Dead Metal, no esperes más. Por fin llega a México Universo DC Future State, en tomos que no deberás perder de vista. DC Future State te llevarán en un viaje desde el futuro cercano hasta el fin de los tiempos, para presenciar los destinos de héroes como Batman, Superman, Wonder Woman, La Liga de la Justicia, Los Jóvenes Titanes y muchos más. The Next Batman, Justice League y Superman son solo algunos de los títulos que se estarán lanzando a lo largo de 2022. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con Marvel? Y bueno, pues en lo que corresponde a The House of Ideas, veremos qué lanzamientos tendrá Smash y Marvel Comics México en 2022. Así, de primer vistazo, hay un par de cosas que ya se habían filtrado por ahí, así que corroboremos todo esto. Comienzan anunciándonos los Marvel semanal que tendremos, cuando menos al principio, el Dark Ages, este evento que hace no mucho estuvo circulando por allá por Estados Unidos, de parte de los creativos Tom Taylor, Iván Coelho y Brian River. Nos dice, una derrota colosal de los héroes más importantes del Universo Marvel arranca un evento que no solo presagia tiempos oscuros para todos los personajes de la Casa de las Ideas. También, una amenaza más antigua que la Tierra misma se avecina ante los ojos de Watu y los Watchers. Tom Taylor es el artífice del nuevo evento que Marvel semanal traerá a ti en ediciones que no puedes perderles la pista. Y bueno, nos corroboran por aquí esta nueva edición o este nuevo formato que existirá ahora, de ahora en adelante, por parte de Marvel México, el Marvel Golden Edition, debutando con la Uncanny X-Force, la colección definitiva. Vamos a ver qué nos dicen. La primera entrega de Marvel Golden Edition recopilará las aventuras de Uncanny X-Force, la agrupación encabezada por Wolverine y Deadpool, que en su primer volumen investigarán el regreso del mutante más antiguo del Universo Marvel, Apocalypse. Esta saga de X-Force promete y promete bien, pero vayamos ahora a los Marvel Grandes Eventos. Vamos a ver, tenemos por acá Capitán América y Spider-Man. La descripción del Marvel Grandes Eventos nos dice, Spider-Man de Clone Saga y Captain America Cast Away in Dimension C son tan solo los primeros grandes eventos que traeremos en el 2022, año que se vislumbre lleno de grandes relatos que solo Marvel te puede llevar. Así que ahí lo tenemos, un tanto escueto, pero pues, como dicen por ahí, es lo que hay. Ahora vamos con el Marvel básicos que por lo visto van a retomar el Strange Academy. Dice Strange Academy, Right Side, Kang the Conqueror de 2021 y The United States of Captain America y uno de los eventos que han llamado la atención, Death of Doctor Strange, llegarán a tus manos en menos de lo que te imaginas. Recuerdo que ese de The United States of Captain America resubrió su cierto grado de polémica por ahí, parece que hubo algunas cosillas que no agradaron, pero pues habrá que echarle un vistazo de primera mano. Y ahora, esto que tenemos aquí, esto sí que se ve muy, muy interesante y muy, muy genial, ya que además de este Dark Devil de Frank Miller y de este Marvels que estamos viendo aquí, que ya había sido enunciado, estoy viendo por acá que van a publicar aquella novela gráfica del Doctor Strange y el Doctor Doom hecha por Mike Miñola. Esto, esto sí que me interesa bastante. Vamos a ver las descripciones. En 2022, historias como Marvels, The Remastered Edition, Doctor Strange and Doctor Doom, Triumph and Torment y Dark Devil Visionaries Frank Miller son una pequeña muestra de los tomos que Marvel Deluxe tendrá para ti a lo largo de 2022. Y bueno, pues ya cuando menos estos tres Marvel Deluxe me han interesado, ya me tienen enganchado. Así que bueno, esto promete y promete bastante bien. Así que como ven, ¿qué opinan de estos lanzamientos que por lo visto van a ser los de inicios de año? Tal vez enero, febrero, parte de marzo podría ser, que ya se confirmaron varias cosas que se habían filtrado con anterioridad. Habrá que estar muy pendientes y pues también habrá que estar muy selectivos en cuanto al material que vayamos a adquirir o cuando menos fingir que lo hacemos, si ese es nuestro propósito de año nuevo o parte de los propósitos de año nuevo. Por el momento, esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men. Les mandamos un muy, muy especial abrazo a la distancia a todos. Feliz año 2022. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. Feliz año nuevo. ¡Gracias!